Para hallar el máximo común divisor, primero nos preguntamos, estos números, ¿entre qué número de abajo se pueden dividir al mismo tiempo? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. 52 entre 2, 26, 10 entre 2, 5. Sí se pudo. Ahora, ¿todavía se podrán entre 2? El 26 sí se puede, pero el 5 ya no, el 5 lo malogró. Tampoco se pueden entre 3 y entre 5. Él se puede dividir entre 5, pero el otro no, así que no. Y hasta ahí no más, porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí, o sea, hasta 5. Y como hasta 5 todos fallaron, ahí acaba todo. Y la respuesta, solo lo que quedó por acá, o sea, 2.